Hola niños, ¿cómo estáis? Os echamos mucho de menos. Si algo hemos aprendido este 2020, es la importancia de la salud. Ahora que oír la voz de nuestros familiares y amigos nos acercaba a ellos, somos más conscientes de que es el momento de cuidarse. ¿Os importa dar un recado a vuestros papás? Podéis decirle que las consultas de pediatría de la clínica ya están funcionando normalmente y que es bueno que volváis a ver a vuestra pediatra, bien si tenéis que hacer alguna revisión de niño sano o bien si tenéis algún problema. Y sabéis que en la clínica vais a encontrar a vuestros mejores amigos que procuran lo mejor para vosotros y para vuestras familias. Estamos más preparados que nunca para seguir cuidándote.